Que Argentina entró desde finales del año pasado en el juicio de Dios y el juicio de Dios no significa juicio como uno lo piensa el juicio de Dios significa quitaré a los que tengo que quitar y pondré a los que tengo que poner para que mi palabra y mi plan se cumpla Argentina, estás bajo la mano de Dios bajo la mirada de Dios bajo el dedo de Dios que apunta este es el próximo país que recibirá el avivamiento más grande de su historia lo cambiaré completamente no terminarán el año como lo empezaron voy a soltar una ola de empleos voy a soltar una ola de prosperidad voy a soltar una ola de sobrenaturalidad voy a soltar una ola de milagros voy a soltar sobre ellos una ola de crecimiento los pastores tienen que prepararse porque les va a llegar gente les va a llegar gente del norte, del sur, del este, del oeste Argentina entra dentro de la ola de expansión y crecimiento numérico más grande eso significa que Dios devolverá a la Argentina aleluya, a los tiempos de los 50-60 de los 80 con Carlos Sanacongia con los milagros y las maravillas solo que también el dijo dile a ellos que aquella gloria que vieron yo la provoqué pero que la gloria última la gloria que viene sea mayor que la primera que han visto habrá más milagros, más liberación vuelve una ola dice el Señor de evangelización en Argentina pero voy a levantar el ejército de evangelistas más grande entre los niños y entre los jóvenes de la Argentina porque ellos volverán a tomar el continente para la gloria de Dios como levanté a los Palau, a los Cabrera, a los Freison como levanté a los Sanacongia como levanté aquí para decir la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera prepárense hijos prepárense porque voy a llenar la casa como en el pasado será un epicentro del mover del espíritu fresco de la Argentina y vas a tener que usar a los jóvenes y a los niños porque a través de ellos voy a sanar voy a liberar voy a salvar dice el Señor porque te daré un ejército de niños y de jóvenes con los cuales alcanzarás otra vez esta nación dice el Señor por tanto venimos para para que recibas una nueva y fresca unción y a ti mujer igualmente lo que vas a ver no lo vio ojo alguno en la Argentina en los próximos días ninguna generación vio lo que va a suceder el Dios del cielo se manifestará con gloria y poder